Buenas tardes a todos aquí los presentes, pues doy gracias a Dios por estar aquí, me siento muy contento y también a Torran, a Mundo Boxing, a Andy Eventio Promotion y en general a todas las personas que han hecho que esto sea posible. Pues ventaja, ventaja, ninguna, ¿no? Pienso que el Suso Ramírez es un gran campeón, tiene dos manos, yo también, tiene dos pies, yo también, el dos ojos, yo también, entonces pues no veo yo ventaja. Nada, trabajamos muy fuerte para esta pelea, igual que así como para otras pasadas y pues esperamos un resultado positivo. Sí, claro, por supuesto, cada pelea es un escalón y pues con el favor de Dios, pues hasta el momento no nos hemos tropezado en los escalones y esperemos que esta vez tampoco. Sí, claro, veo esta pelea. Pues esperamos hacer un excelente trabajo, no sé si intercambiando golpes o como quiera que sea, vamos a hacer un buen trabajo, vamos a tratar, vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible y pues nada, ya veremos el resultado final el día 30 sábado. Yo estoy aquí solo para hacer mi mejor performance posible, no sé si va a ser trading, pero estoy aquí solo para hacer mi mejor carrera posible. Bueno, buen lucko Alexis, gracias por estar aquí.